El pueblo de la Franja celebró su cumpleaños 78 junto a sus enfranjados en partido de recalificación por su pase a los cuartos de final frente al Mazatlán. Una tarde soleada, calurosa y con buena respuesta de los aficionados en el Cuauhtémoc y una historia que comenzó a escribirse muy temprano del lado poblano luego de que Diego de Buen encendió el grito de gol con el 1 a 0. Era apenas el minuto 3 y el Puebla comenzaba a escribir la historia, misma historia que siguió tomando color para el Puebla cuando 10 minutos después, Juan Pablo Segovia completamente solo en el área, aprovechó el regalo para rematar de cabeza y marcar el segundo de la Franja. Para la segunda mitad, Mazatlán fue más insistente que el Puebla, buscó y fue peligroso ante el marco de Anthony Silva que nuevamente se hizo anotar. Se acababa el partido y Viconis le devolvió la vida al Mazatlán en esta jugada en la que recentra la pelota para el empate a 2. La historia entonces escribió desde los 11 pasos en donde la Franja fue más certera a pesar de la ventaja aparente de Mazatlán por cobrar primero, pero Padilla lo falló por los visitantes mandándola por un lado a cambio del gol de Federico Mancuello que daba la ventaja al Puebla. Por la Franja anotó después Diego de Buen y la hizo de emoción George Corral fallando en su oportunidad, pero apareció la figura de Anthony Silva para detener el penal a Marco Fabián. Y el destino quedó en los pies de Israel Reyes que con gran clase, de maestro la puso en el ángulo y lejos de Viconis para sellar el pase poblano a los cuartos de final. Perfecta, bien, muy bien, sufrida pero bueno. A los Puebla ganando haciéndonos sufrir, pero estamos en la liguilla y vamos a enfrentar a la América con mucha dignidad y a ganar por supuesto. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla. Gracias. 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 Gracias.